¿Ves? 50 pesos para eso ¿Cuántas ahí abajo? ¿Ah, dónde se lleva acá también? Estás loco Para eso me ven en esto ¿Y a dónde vamos abajo ahora? ¿Abajo? ¿Abajo todo? ¿Otra vez? Ah, se termina la foto Ah, es un día Papi, si me caigo el agua no quiero ¿Los vamos al agua, papi? ¿Por qué lo tenemos que ir? ¿Ese lugar? Este es el lugar Papi, mira como le que se tira ¿Por qué no tiene el libro? ¿Por qué no tiene el libro? No, no, no es el libro botón ¿Eh? No hace falta acá ¿Por qué? Pero, pero, ¿por qué no sabe si nadie? ¿Por qué lo sabe si nadie? la saludamos hola la verdad mira, vos no ves si va rápido parece que nos vamos al agua si, nos vamos al agua mira, un parapente el que? un parapente, lo ves? volando? un aparillo ah, si, yo lo habia visto ya uno de aparillo y ahora conmigo un aparillo que te va a sentir? no, que hay que bajar cuidando no, no, este va muy rápido no, este va muy bien voy a entrar en un muro como es el interior mezclado det varamos un saludo yo no, también üt Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video